Es que quizás ustedes no saben que esta noche no lo olvidaremos nunca. ¿Saben qué? Que no puede, ni siquiera podría. Que va a ser así. Así que cógete fuerte que tenía muchas ganas de mirarte a la cara y decirte lo que quería decirte hace mucho tiempo. No te pienses que hay ni un solo verso, ni una canción, ni uno solo que no hable de ti. Porque si tú no me devolvieses las canciones como me las devuelvas, entonces yo me dedicaría a otra cosa, cariño mío. Así que cógete fuerte que despegamos, va por ti. Muchas gracias a todos por hacer posible esta noche. Un regalo increíble. Sabrá tus que hablan, momentos que van, la vida la salva y yo estaré. Y cierra tus pasos para que no le caigas. Muy cerca y muy callado. Y así me vas conmigo. Y así me vas conmigo. Y así me vas conmigo. Conmigo que no te oigo. Vamos arriba, 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 arriba. Siempre me sorprendes y parece que no estás, vas llegando adentro, no hace falta imaginar. Son aquellas cosas que nos cuentan de qué va. Esta historia nuestra, está nuestra que verá. Que juntos es posible. Y así me vas conmigo. Juntos es posible. Y juntos es posible. ¡Arriba! ¡Arriba! Los abrazos que hablan, los momentos que marcan, la vida, la calma y yo estaré. Con las manos al aire, mis penas que van, la vida, la calma y yo estaré. Ven, muy cerca de tus pasos, para que no te caigas, muy cerca y muy callado, y así me vas contando. ¡Oh! ¡Cierra, ya! ¡Míralo qué pasa! ¡Cómo! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡No, no, 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 no! Son manos bien arriba ¿Estás ahí, sí o no? ¿Vas a cantar conmigo, sí o no? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Son manos arriba ¡Canta conmigo fuerte! Los abrazos que hablan Son los poesos que van La vida la calma ya está bien ¡Vamos! Con las manos al aire No hay pernas que bailan La vida la calma ya está bien Y cerca de tus pasos Para que no te caigas Muy cerca y muy callado Y así me vas contando Y cerca de tus pasos Fuerte conmigo ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No!